Pedro Muñoz, que es diputado y portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estar con vosotros? Pues aquí estamos, charlando un poco, echando un rato, como dices, en el sur de la vida, de la política y de otras cosas. Estamos en clave un poco preelectoral, como estamos haciendo ya de cochescoba de todo el año y haciendo prospecciones para el que viene. Luego te pregunto por los presupuestos, que es por lo que yo quería charlar contigo esta noche. Presupuestos en la Asamblea de Madrid, presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid, que esta mañana hemos escuchado al bueno de Martínez Almeida. Pero no me resisto a preguntarte, porque tú eres un destacado dirigente del Partido Popular, la Comunidad de Madrid, ¿cómo van ustedes de cara a una cita para la que quedan ya cinco meses? O sea, pasado mañana, Pedro. Nosotros estamos tranquilos, satisfechos del trabajo que estamos realizando desde dos años y medio. Esta legislatura es muy intensa. Creo que estamos haciendo las cosas bien. Isabel Díaz Ayuso tiene un proyecto muy claro, muy definido. Hemos consolidado a la Comunidad de Madrid, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de ser un importante e indispensable contrapeso a las políticas de Pedro Sánchez. Y, por tanto, desde ese punto de vista estamos tranquilos. Si analizamos también los estudios demoscópicos, salvo el de Tezanos, esa carta a los Reyes Magos que se ha publicado hoy y que no será que nadie, pues las cosas van razonablemente bien. Evidentemente, no podemos confiarnos en mucho trabajo por delante. Seis meses en política es una eternidad. Pero nosotros estamos francamente tranquilos y satisfechos. Y estamos convencidos de que los madrileños sabrán comprender y valorar todo el trabajo y el liderazgo que principalmente está haciendo Isabel Díaz Ayuso. Está claro. Pedro, hay algo que a mí me preocupa. Ya ayer lo tocamos mínimamente, si cabe, estaba aquí Mario Garcés. Teníamos también a Albudera Negro, que es compañera suya en la Asamblea. A mí me preocupa mucho la falta de entendimiento entre las dos formaciones políticas del centro derecha, liberal, conservador y de la derecha, entre el Partido Popular y Vox. Aunque en este caso, y yo no me escondo, lo vuelvo a repetir por enésima vez, y en este caso le atribuyo la cuota parte mayor de responsabilidad a Vox, porque claro, es que ayer me daba Albudera un dato que era tremendo. Dice, es que más Madrid nos ha metido 2.000 enmiendas en el presupuesto. Hablo ahora de la Asamblea de Madrid, luego hablaré del Ayuntamiento. Pero, dice, y es que Vox, son 82, algunas se han presentado fuera de plazo, otras estaban con deficiencias técnicas y tal. A mí esto me parece una gravísima irresponsabilidad, Pedro. Sí, para nosotros fue una lamentable y una triste experiencia, porque nosotros, teniendo en cuenta lo que había ocurrido el año anterior, pensábamos que sacar el presupuesto iba a ser fácil, entre otras cosas porque habíamos mantenido muchas conversaciones. Sin embargo, este año, yo supongo que porque se acercan las elecciones y Vox y la señora Monasterio necesitaban una estrategia de separarse un poco y marcar territorio propio, pues las negociaciones han sido distintas. Hasta dos días de prepararse el plazo de enmienda no nos pasaron sus reivindicaciones y tampoco pudimos reunirnos con ello. La reunión se produjo el día 30 de noviembre, duró un minuto, porque la señora Monasterio se le apuntó de la mesa y se hizo la ofendida. El plazo de enmienda se acababa el día 2 de diciembre, a las 12 del mediodía. Las presentaron tarde todas, las 80 enmiendas de Vox las presentaron tarde. Y de esas 80, prácticamente el 50% estaban mal hechas desde el punto de vista técnico, lo cual tampoco se hubiesen podido valorar ni tramitar. El resultado real era que hubiesen quedado, si se hubiesen presentado dentro del plazo, unas unas que tenían un valor de 69 millones de euros, cuando estamos hablando de un presupuesto de 25.700 millones, es decir, el 0,2%. Lo que es incomprensible es que con ese escenario, en vez de asumir su error, hacen una huida hacia adelante, intentan buscar nuevos argumentos, excusas, y terminan votando en contra de unos presupuestos que, insisto, eran muy buenos para los ciudadanos, la Comunidad de Madrid, con inversiones muy importantes, tanto en el ámbito de la sanidad, de la educación o de los servicios sociales, y sobre todo, hombre, unos presupuestos que consolidan la firmeza de una institución como es la Comunidad de Madrid, que creo que es un importante contrapeso a las políticas de ProSAN. Antes de despedirle, Pedro Muñoz Abrínez, quiero invitarle a que escuche con nosotros una parte de las declaraciones, el total que decimos en televisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pues también lamentándose, porque él está sufriendo exactamente lo mismo en el ayuntamiento. Métedme, por favor, el minuto que tenemos, o el minuto y algo que tenemos de Martínez Almeida. Respecto de los presupuestos, en la Junta de Gobierno hemos tomado la decisión de no convocar un pleno extraordinario para debatir y, en su caso, poder aprobar los presupuestos, porque no hay votos suficientes para que se produzca esa aprobación, y, por tanto, ya estamos trabajando en la prórroga presupuestaria a través del área de Hacienda para poder adoptar todas las medidas que nos permitan paliar una situación muy complicada, muy difícil, que no facilita la vida de los madrileños, que no mejora la vida de absolutamente nadie en esta ciudad, pero que es obligada como consecuencia de la cerrazón de los distintos grupos municipales. En este sentido, es obvio que, por parte de Javier Ortega Smith, no hay ninguna voluntad de aprobar los presupuestos, no hay siquiera voluntad alguna de sentarse a negociar los presupuestos con este equipo de Gobierno. A las pruebas me remito, he estado comprobando los antecedentes, le envié un correo el 8 de noviembre a Javier Ortega Smith con toda la documentación presupuestaria para que nos pudiéramos sentar a negociar. Ni siquiera ha respondido a ese correo electrónico Javier Ortega Smith, no responde a un correo del alcalde de Madrid, Javier Ortega Smith, y la delegada de Hacienda también ha contactado, en diversas ocasiones, con la portavoz de Hacienda del Grupo Municipal Vox, invitándola a sentarse y a reunirse para poder hablar de los presupuestos, y tampoco ha accedido en ningún momento a que se pudiera sentar y a que pudiéramos negociar los presupuestos. Respecto al resto de grupos municipales, esas invitaciones también se cursaron, el Grupo Municipal de Más Madrid y el Grupo Municipal Mixto, si no me equivoco, se sentaron con la delegada de Hacienda. Bueno, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy, porque yo sigo insistiendo, no me escondo, llevo 32 años sin esconderme, ya estoy demasiado mayor para hacerlo. Me parece una irresponsabilidad, mañana hay aquí gente de Vox en la mesa, y se lo preguntaré si lo diré a la cara, como le he dicho a la cara otras veces, a otros amigos del Partido Popular, otras cosas de Ciudadanos de hace años ni les cuento, pero en este caso me parece una irresponsabilidad, don Pedro, perdón, el casticismo de tres pares de narices, que Madrid tenga que prorrogar, que no pasa nada, técnicamente, ilegalmente, es un procedimiento, no sé si habitual, pero está previsto y tal, pero que haya que prorrogar unos presupuestos, que además es que parece que, porque lo tengo cotejado por 50.000 fuentes, por una falta de respuesta, en este caso, de un grupo, pues que a lo mejor debería de tratar de entenderse un poco más con el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en vez de hacerle, en mi opinión, y sigo haciendo un análisis que es muy propio y muy personal, el caldo gordo a la izquierda, me parece una irresponsabilidad, don Pedro. Creo que existe una concepción errónea de lo que significa buscar espacio propio, tener ideas, principios, diferenciados, diferentes a los del Partido Popular, no significa tener que votar en contra de los presupuestos, por lo menos es posible facilitarlos cuando las bases fundamentales de esos presupuestos son coincidentes, es decir, que no haya déficit, no incremento de deuda, inversiones productivas, mejora de los servicios de los ciudadanos, y, sobre todo, consolidar instituciones que son un contrapeso y una oposición a la política de la izquierda y de Pedro Sánchez. Entonces, cuando uno no quiera reconocer los errores, hace una huida hacia adelante, como quisieron hacer en la Comunidad de Madrid, que es cambiar leyes por presupuestos, estaríamos incurriendo exactamente en lo mismo que hace Pedro Sánchez, con los presupuestos generales del Estado, que es cambiar leyes por presupuestos. Por lo tanto, ¿en qué nos diferenciaríamos si hiciésemos exactamente lo mismo? Por lo tanto, desde ese punto de vista es un error. Pero creo que es una estrategia global en Vox, porque en Andalucía tampoco los han aprobado. La única diferencia es que en Andalucía, afortunadamente... No, los han aprobado, pero porque tienen mayoría absoluta, Pedro. Claro, en estos momentos sí que hay mayoría suficiente para sacarlos adelante. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes dónde está la utilidad en estos momentos. Don Pedro Bulló Zabrines, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos estos minutos en Los Intocables, en Distrito. Te envío un abrazo. Cuídese, don Pedro. Igualmente, muchas gracias. Y un abrazo a todo el mundo. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Pedro Bulló Zabrines.